La historia del cosmonauta Iván Istochnikov y la odisea del Soyuz 2 es uno de los relatos más espeluznantes de la carrera espacial y que solo muy recientemente han podido ser divulgados porque en su momento fueron información reservada. Solo hace poco, con la GLASNOST, todos estos datos han sido desclasificados y los estudiosos, los investigadores, han podido acceder a lo que realmente pasó. Nos encontramos en 1968 en plena confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio del espacio. El objetivo es quien llega a la Luna en primer lugar. El presidente Kennedy a principio de década había augurado que un norteamericano podría andar sobre la Luna antes de que terminase la década. Y eso lleva a una pugna, a una carrera a contrarreloj para poner la tecnología a punto que haga factible esa proeza. En el año 68, los soviéticos quieren hacer una misión, quieren acometer una misión que resulte espectacular para la opinión pública internacional. La misión precedente, la del Soyuz 1, que tuvo lugar en 1967, fue un fiasco estrepitoso. La misión fue abortada y la cápsula, al reingresar a la atmósfera, no desplegó correctamente el paracaídas, con lo que se estrelló muriendo el cosmonauta en el impacto. Entonces, para resarcirse de esta mala imagen, de este mal sabor de boca, los soviéticos idean una misión en la que saldrán con muy poco intervalo, se despegarán el Soyuz 2 y el Soyuz 3, y se establecerán en una órbita de aparcamiento haciendo una maniobra de docking, de acoplamiento, de manera que la tripulación de una nave pasará a la otra y viceversa. Esto no se había hecho nunca y, lógicamente, resultará muy espectacular. Despega el Soyuz 2 con el comandante Istóginikov a bordo, despega al cabo de unas horas el Soyuz 3 con Giorgi Beregovoy y, efectivamente, se encuentran en órbita. Se realiza esta maniobra de aproximación, pero por causas todavía desconocidas al detalle, hay una tormenta de viento solar que desestabiliza la posición de las naves y pierden contacto. Durante un rato, las naves permanecen incomunicadas y cuando Beregovoy intenta de nuevo la aproximación, se da cuenta de que la nave de Istóginikov está vacía. Es decir, no se tiene ningún rastro del cosmonauta, ha desaparecido. No se sabe si debido a un accidente tuvo que salir a hacer alguna reparación, no se sabe si ha sido un sabotaje, en fin, es un enigma absolutamente extraordinario. Y ante esta situación absolutamente inusual, las autoridades soviéticas tienen que inventar algún tipo de respuesta y entonces pergueñan la versión de que Istóginikov no ha existido nunca, de que Istóginikov es un fantasma y que la nave Soyuz 2 era pilotada automáticamente desde la estación de control en Baikonur. Y para mantener, para sostener esta interpretación, pues las fotografías de Istóginikov deben ser manipuladas, Istóginikov desaparece de los registros oficiales, de los archivos, su familia es enviada a un gulag a Rusia, sus compañeros sufren un cierto chantaje, se les presiona para que no revelen la existencia de su antiguo compañero, etc. Con lo cual, según los dictados de las razones ideológicas, Istóginikov pasa a ser un ente volátil que nunca ha tenido vida de carne y hueso. Bien, esa historia que ahora conocemos en sus verdaderas entrañas es el objeto de una investigación de la Fundación Sputnik, que es una institución creada en 1997, es decir, 20 años después del lanzamiento al espacio del primer satélite, del Sputnik, y que intenta dar a conocer todos los logros de la carrera espacial desde el lado soviético. Hay que tener en cuenta que para los estadounidenses la exploración del espacio se enmarcaba dentro de sus programas científicos, es decir, la NASA es una institución básicamente dedicada al conocimiento, dedicada a la investigación. En cambio, del lado soviético, todo este tipo de actuación quedaba dentro de un secretismo, dentro de un misterio, porque para ellos la exploración del espacio era básicamente una cuestión militar, tenía que ver con los misiles, con los cohetes, en fin, con la defensa. Y eso hacía que toda esa fuese una información reservada, controlada y sujeto a una censura militar muy estricta. Hay un dato interesante, un poco anecdótico, pero también relevante, y es que para que la misión fuese aún más sorprendente y espectacular, se decidió que Istochnikov no viajase solo, sino acompañado de una perrita llamada Cloca, de raza laica siberiana. Es decir, hasta ese momento se habían enviado en las cápsulas animales, monos, perros, etc., o seres humanos, pero nunca una tripulación mixta. Entonces, en el caso del Soyuz 2, Iván Istochnikov y la perrita Cloca, incluso algunas fotos tomadas por las cámaras automatizadas externas de la nave, llegaron a registrar unas instantáneas en las que se ve como Istochnikov y Cloca están todavía atados por el cordón umbilical que les une a la cápsula, pero están haciendo unas salidas fuera en el espacio, como flotando en el cosmos, unas imágenes realmente de un impacto extraordinario. La perrita desaparece igual que Istochnikov, y realmente esa volatilización es un enigma que persiste y que no hemos sabido darle una respuesta convincente, plausible, de lo que pudo llegar a pasar. El hecho se descubre de una manera casual. En 1993, una casa de subastas, Sotheby's, en Nueva York, plantea una venta de objetos que han pertenecido a cosmonautas históricos del lado soviético. Después de la caída, del desplome del Muro de Berlín, en 1989, la Unión Soviética sufre una crisis política institucional, hay una problemática económica tremenda, el gobierno ruso tiene que desmantelar el programa espacial por falta de recursos, los cosmonautas soviéticos o las instituciones alrededor del programa, como la Escuela de Cosmonautas Yuri Gagarin, en la Ciudad de las Estrellas, se ven abocadas a su cierre, y eso crea, lógicamente, una situación de penuria que será aprovechada por museos, por instituciones norteamericanas, por coleccionistas que ven la ocasión de aprovecharse de esta situación y hacerse con documentos importantes, con piezas históricas, con fotografías, con, en fin, toda una serie de memorabilia alrededor del programa espacial soviético. En esa sesión acude un periodista especializado en el tema que se llama Michael Arena, trabajaba para el Washington Post, en fin, era un especialista en temas del espacio. Entonces, Michael Arena se da cuenta de que hay un dosier cuya puja no es muy elevada y que, finalmente, consigue adquirirlo. Un lote compuesto por varias cartas, manuscritas, elementos conmemorativos, sellos, pero, sobre todo, con fotografías. El antiguo propietario de este lote es Giorgi Beregovoy, el piloto, el responsable de la Soyuz 3. Total que Michael Arena, satisfecho, regresa a su casa y se dispone a examinar el contenido de todo ese dosier, los materiales que lo componen, y se encuentra con la fotografía estrella, la imagen que es un tesoro histórico, un retrato de seis cosmonautas soviéticos en la Plaza Roja de Moscú. Es una fotografía ya amarillentada por el paso del tiempo, pero autografiada, es decir, cada uno de estos cosmonautas firma con su nombre encima de la fotografía. Arena reconoce la identidad de estos cosmonautas, son figuras históricas, legendarias, pero hay uno de los personajes, el tercero por la izquierda, que le resulta desconocido y se extraña. Si él ha estudiado este período, si ha escrito mucho sobre él, si tiene mucha documentación, cómo es que no le resulta familiar ese rostro, y eso aguijonea su curiosidad. Entonces lee el nombre, Iván Istochnikov, dice que es raro. Y mientras está haciendo todas estas cavilaciones, tiene un flash, le viene un déjà vu a la cabeza, esa imagen él la ha visto ya en alguna parte. Empieza a intentar recordar dónde podría haberla visto y de repente se acuerda. Va a su biblioteca, la sección de obras, volúmenes relacionadas con la cosmonáutica soviética, y en la enciclopedia Rumbo a las estrellas, de Boris Tachenko, elige un volumen y empieza a ojearlo, y efectivamente esa foto está reproducida en ese libro. Pero curiosamente la reproducción oficial ha eliminado la figura de Istochnikov. Es decir, ese cosmonauta no aparece, aparece en los otros, pero ese ha sido eliminado por los artes del retoque. Es decir, cuando en la época stalinista algún dirigente ideológico caía en desgracia, por ejemplo Trotsky, pues los retocadores del régimen se ponían a eliminarlo, a borrarlo de las fotos oficiales, con el aerógrafo, con las tijeras, la técnica del collage. Es decir, que la manipulación de la fotografía era una manera de alterar simbólicamente la memoria histórica o de presentar la historia según los dictados de unos intereses ideológicos precisos. Y en ese caso, Michael Arena, el periodista, se preguntó, en caso de políticos, en caso de pugnas y en fin, de este tipo de conflictos ideológicos, se puede entender esta actuación de censura, pero en el caso de un humilde cosmonauta, cuál es la razón que puede haber empujado a realizar esta acción, a censurar la aparición de un personaje. Y cada vez más interesado, pues se da cuenta de que tiene en las manos una historia periodística interesante. De manera que viajará a Moscú, se entrevistará con compañeros de Istochnikov, revolverá esos archivos ahora desclasificados y al final compondrá una biografía, recuperará el hilo de los acontecimientos porque Istochnikov es borrado de las fotografías oficiales. Y la respuesta es efectivamente que las autoridades soviéticas no podían soportar un segundo fracaso consecutivo en su programa Soyuz, en unos momentos en que la tecnología, los avances tecnológicos, la cosmonáutica, etc., pues representaban el escaparate de los dos regímenes más importantes, por un lado los capitalistas, por otro lado los comunistas. Por lo tanto, no se barajaba solo una cuestión tecnológica, científica o militar, se barajaba un impacto en la opinión pública internacional con unos efectos propagandísticos muy importantes. Y eso fue lo que muy probablemente llevó a los dirigentes soviéticos a actuar con esta contundencia. Gracias por ver el video.